La competencia de canción de raíz folclórica, autoras Clarita Parra y Antonia Parra, intérpretes Antonia Parra y Alejandro Rivera. Recibimos, y este es el título de la canción, Amor, equivocado. Amor, equivocado. Hay una luz que es muy grande, y que cuando menos piense, del olvido será parte. Que el tiempo lo cura todo, más yo quisiera creerlo, para guardar tu sonrisa, tu mirada, tu silencio. Para guardar tu sonrisa, tu mirada, tu silencio. Ay, amor, equivocado. Cuéntale a tu corazón, que alguna vez nos amamos. Ay, amor, amor herido, cuéntale a tu corazón, que soñamos, que reímos. Mañana será otro día, abriré mi corazón. Dejaré partir la ausencia, la soledad, el dolor, aquel beso que olvidaste, los domingos, tu canción. Si el tiempo lo cura todo, escucharé otra voz. Otra mano, otra mano, otra mirada, se hará dueña de mi amor. Ay, amor, equivocado. Ay, amor, equivocado. Cuéntale a tu corazón, que alguna vez nos amamos. Ay, amor, amor herido, cuéntale a tu corazón que soñamos, que reímos. Ay, amor, amor herido, cuéntale a tu corazón que soñamos, que reímos. Ay, amor, amor herido, cuéntale a tu corazón que soñamos, que reímos. Y Alejandro Rivera.